Un 2019 más violento pero con resultados muy positivos. Así describió lo que sucedió el año anterior el Organismo de Investigación Judicial durante la rendición de cuentas que se realizó en los tribunales de Pérez Celedón. Resolver cinco de los seis homicidios registrados el año anterior fue un punto alto, además de esclarecer un secuestro y la desarticulación de grupos delictivos. Diferente a otros años, se tornó un poco más violento lo normal realmente. La incidencia criminal violenta creció y eso sí a todos, tanto a las autoridades que normalmente nos involucramos en esto, dígase Fiscalía, Fuerza Pública y otras entidades como Migración, como Policía de Tránsito y algunas otras policías principalmente de la región, yo creo que estamos comprometidos con el accionar y con la contención principalmente de investigar todos los delitos. En el caso del secuestro, fue resuelto en poco menos de una semana, dejando a varios detenidos tras un allanamiento en la zona de Quebradas en Pérez Celedón. Entre ellos, primero que nada, se nos dio un secuestro, un secuestro que normalmente era típico aquí, a principios de año, de una persona que lamentablemente, como hecho tal, pues es lamentable para la zona, pero como satisfacción de parte del grupo de investigación que estuvo a cargo de la investigación del hecho, pues realmente se logró en términos de cinco días resolver el caso, detener seis personas, cinco de esas personas no eran de Pérez Celedón, había solo una persona de acá, que casi consideramos que era como el que hacía la inteligencia de la zona. Uno de los elementos que coincidieron en la mayoría de los casos es que los responsables provenían de sectores fuera del cantón. No son personas que lamentablemente residan acá o que pasaron apenas, simplemente por casualidad y nos han venido dejando su huella. Y les digo así, les sigo repitiendo, muchas personas o muchos antisociales del casco metropolitano nos visitan. Pérez Celedón es un cantón sumamente desarrollado y comercial y entonces se vuelve vulnerable para todas esas malas o malos intereses o las malas intenciones que tienen personas que de una u otra forma ya han estado sitiados en San José, en la zona atlántica, sígase Guapiles, dígase Limón Centro o algunos de los otros lugares de Limón. El trabajo durante 2019 fue efectivo y también dejó una baja considerable en los casos reportados ante OIJ aquí en el Valle del General. El año 2019 nos dejaron varias cifras, cifras muy importantes. Yo creo que en base a la labor operativa, policial e investigativa que se realizó en forma conjunta, nos dejó una disminución en la cifra comparada con el 2018 de casi 300 denuncias menos en comparación estadística anual, que yo creo que eso es a raíz de la labor que se ha venido ejecutando. Las puertas del organismo en Pérez Celedón están abiertas para las denuncias de los ciudadanos y también está el 808.645 para cualquier información confidencial que usted pueda brindar para colaborar con las autoridades en los casos que se reportan cada año en Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!